bienvenidas bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de armónica en esta ocasión como le dije en el vídeo anterior les traigo un temita de los moles que se llama el leonario y la morita bonita rumba a ver qué tal nos sale con esta armoniquilla de 10 células una jones de 40 tonos afinada en c2 este tema se lo dedico a mi querida prima monsen de alegante para enseñarle simplemente que tenga muchos ánimos y que esté siempre alegre vale un besito guapa y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.